Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Y al final del programa, estaros atentos porque os contaremos cómo va a ser el Tripulante 18 del mes de agosto. Sin más dilación, ¡comenzamos! El verano no sería lo mismo sin las regatas de Mallorca. Desde siempre, Puerto Portals I y el Real Náutico de Palma después han copado la temporada alta de la vela de crucero en el verano mediterráneo. La Breiling y ahora las 52 superseries son seña de Portals en julio y la Copa del Reimafre del Náutico de Palma en agosto. Temporada más que completa a un año en el que la normalidad deportiva y social ha vuelto a nuestras vidas. Aprovechémoslo mientras nos dure. Hola, soy Xavi Fernández y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. Todo está preparado en el Club Náutico El Valís para la celebración del 30 de julio al 6 de agosto del Campeonato del Mundo de la Clase Twinliner, donde habrá récord de participación y donde los hermanos Mateo y Simón Codoñer defienden el título mundial conseguido en 2021 en el Real Club Náutico de Valencia. Fior Tercero, Seventy, Vaz, Lightyear y Laros se proclamaron vencedores de la sexta edición de la Semana Clásica de Porto Sherry. El Real Club Náutico de Gran Canaria se llevó la primera regata de la Igualdad superando por un punto al Real Club Náutico de Arrecife, que fue segundo. La tercera plaza fue para el Club Marítimo Varadero de Gran Canaria. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter, arroba18tripulante. En Puerto Portals tienen muy claro lo que quieren y hacia dónde quieren ir. Se trata de una de las mejores marinas de Europa donde hacen las cosas muy bien. Hemos estado allí con motivo de la celebración de la Puerto Portals 52 Superseries Sailing Week y hemos hablado con su director general, Álvaro Irala, de las 52 Superseries y de la Marina. Nos encontramos en Puerto Portals, con motivo de las 52 Superseries que lo tienen aquí como puerto de referencia desde ya hace muchos años. Estamos con su director general y capitán de Puerto, Álvaro Irala, al que damos la bienvenida a Tripulante 18. Hola, muchas gracias, sí, aquí estamos. Bueno, Puerto Portals un año más, la cincuidad de dos Superseries, bueno, ya es como su puerto talismán, ¿no? Porque yo creo que es el puerto que ha repetido más veces, pues como sede de esta competición. Sí, comenzamos en 2015 con retomar los TPs en Puerto Portals, después de la época Breiling y después de la época MedCup. Retomamos en 2015 los TPs y hasta hoy, excepto un año por pandemia, hemos hecho todas las ediciones y nos convertimos en la sede de las Superseries que más veces ha repetido consecutivamente. Bueno, y este año ya por fin, como decías, sin pandemia, sin restricciones, el año pasado, me acuerdo que aquí nos hicieron un PCR que casi lloramos. Y este año pues ya normalidad total y absoluta. Sí, total normalidad, la parte social que es la, bueno, al estar en tierra, el village y todo esto, ya sin ninguna restricción. Sí que es verdad que todavía queda algún equipo que tienen mucho cuidado y no acuden o no asisten mucho a los actos sociales. Entonces, no por el evento en sí o cómo lo montamos, sino porque luego tienen muchas restricciones a la hora de volver a su país y les hacen muchos controles. Entonces, turcos o no acelandeses se andan con mucho cuidado de intervenir mucho en actos sociales para luego poder volver con tranquilidad a su país. Sí, la 52 Superseries se caracteriza por ir a distintos puertos, sobre todo el Mediterráneo, bueno, también este año ha ido a Cascais, al Atlántico, pero sobre todo el Mediterráneo. Repiten siempre una o dos veces, pero en vuestro caso es ya como la sede permanente. No sé, ¿qué crees que han visto en Puerto Portals y que ha visto Puerto Portals en los 52 Superseries? Bueno, siete veces consecutivas. Va a ver, la Bahía de Palma ofrece unas condiciones habitualmente buenas. Sí que es verdad que hay semanas o hay algunos días que el embat no termina de apretar lo que debe y se queda en ocho, nueve nudos, diez justitos. Luego hay días maravillosos que sube hasta quince, dieciocho, son días muy bonitos, pero siempre ofrece buenas condiciones. Es un campo de regatas, vamos, de primer nivel, ¿no? Tanto en Copa del Rey o como Palma Vela o regatas o la Breiling desde la época. Este campo de regatas siempre ha tenido los tripulantes y los armadores, pues bueno, contentos, están contentos de venir a Portals. Aquí montamos un set muy, con el espacio tan reducido que tenemos, conseguimos aglutinar en pocos metros toda la zona técnica, los containers, toda la zona de los tender, los barcos de los chase boat, los propios TPs y el village. Lo metemos todo en un muy cercano, está todo muy a mano y eso para los equipos es muy cómodo. Y en otras sedes las distancias se amplían y bueno, nosotros aquí en Portals además, pues le damos un carácter, por supuesto, deportivo a la regata, pero también le metemos un componente social importante, ¿no? Entonces, tratamos de compaginar y darle mucha potencia y mucha importancia a la parte deportiva en el mar. Pero una vez que ya el mar termina la jornada y venimos a tierra, pues en tierra también nos gusta, pues oye, pues tener un buen village, que los equipos estén contentos, que los tripulantes estén bien cuidados. Y también introducimos el ingrediente social, pues bueno, pues de la gente social de Palma, de otros navegantes, de gente del puerto, capitanes, los locales del puerto y gente conocida, que al final, entre todo, pues se crea un ambiente muy chulo. Y yo creo que ahí radica un poquito el éxito de la repetición, ¿no? De la continuidad de Porto Portals como sede de las 52 Superseries. Sí, bueno, la pandemia la ha trasladado todo, sobre todo el año que no hubo competiciones, el 2020. Esta regata se celebra habitualmente en el mes de julio, hubo un año que fue en septiembre, creo, pero bueno, ahora ha vuelto a sus fechas habituales, ¿no? Un poco, pues eso, mitad del mes de julio es un poco la fecha de referencia y donde está previsto que sea habitualmente. Bueno, cuando yo empecé, cuando yo entré en el puerto hace nueve años, comencé las negociaciones y las conversaciones con Agustín Zulueta, con este circuito, para traer el circuito a Portals, la primera idea y lo que mantuvimos desde el principio era mantener las fechas de Breilin. Y si todos recordáis, las fechas de Breilin era, pues, un fin de semana antes de la Copa del Rey, para que los barcos ya estuviesen aquí y después de aquí ya iban al Náutico de Palma a hacer Copa del Rey. Los dos primeros años mantuvimos, creo que fueron los dos primeros, mantuvimos esa fecha, luego nos tuvimos que ir, por cuestiones del circuito también, por logística del circuito, nos tuvimos que ir a agosto dos años, ahora hemos vuelto a julio y, bueno, no nos importa el variar las fechas dentro del verano o unos años hemos sido campeonato del mundo, el año pasado fuimos sede del aniversario de la clase TP52, que también aglutinamos a, en vez de, pues, a los, solo los superseries, también vinieron los invitados y reunimos 16 o 18 TPs, que fue maravilloso, eh, tener toda la dársena con los TPs como, como la Medcap, que llegó aquí, llegó a haber aquí como 24 o 25 TPs, pues, bueno, rememorando épocas muy buenas. En cuanto a fechas, el año que viene hay sorpresas, el año que viene, no sé si está anunciado ya oficialmente el calendario, pero el año que viene nos salimos de julio y agosto, nos vamos a septiembre y seremos sede del cierre del circuito, con lo que montaremos un buen cierre de temporada, después de toda la temporada montaremos un buen cierre, creo que es del 18 al 23 de septiembre o algo así, y, y bueno, ya haremos la fiesta final y la entrega de premios final del circuito y seremos por primera vez sede final de 52 superseries. Y bueno, las personas que no hayan visto el circuito aquí en Puerto Portals y si hubieran venido a la regata Breitling, pues es, es muy parecido el concepto, es decir, todos los barcos están situados, pues, en la parte, preveniente, no, parte noble de Puerto Portals, un número limitado, ¿no?, porque yo creo que está entre 10 y 15 barcos, más o menos, para que haya, pues, un espacio suficiente, bueno, y es el paseo principal donde pueden, todas las personas que vienen a cenar, pues, pasan por delante y ven el espectáculo de ver todos estos barcos alineados, pues, con sus banderas, sus luces, un poco lo que fue la regata Breitling, con otro tipo de barcos, pero bueno, pero luego aquí con estos, ¿no?, es un poco el concepto para que la gente se haga una idea. Sí, la regata Breitling, la regata Breitling empezó, se hizo durante 14, 14 ediciones, 14 años, y empezó como, bueno, empezó y fue siempre como una regata por invitación, o sea, era el propio Puerto el que invitaba a quien quería venir, uno cualquiera no se podía apuntar a esta regata. Hubo distintas épocas de la regata, con distintos tipos de medición de rating, pues, no sé, el CHS, luego el IMS, luego el IOR, el tal, bueno, en fin, pero siempre el club, el Puerto Portals fue quien decidía quién venía a esta regata. Y yo creo que ese saborcillo ahí de, oye, me invitan, no me invitan, creo que fue también uno de los éxitos de esa regata, el querer estar en esta regata, el estar amarrado en esta darsena principal delante de restaurantes tan míticos como Flanigan, como Tristán, y compartir, bueno, pues con los mejores regatistas y en un village, estar en un village con gente de Copa América, con olímpicos, con oros olímpicos, con, vamos, con toda la afroinata y lo mejorcito de la vela mundial, pues, bueno, y hacerlo en un entorno como la Plaza de Capricho, Flanigan, y, bueno, pues todo eso tiene a mucha gente, los que tenemos ya por encima de los 30, como tú y yo, pues nos lleva y nos retotrae un poquito a esos recuerdos tan bonitos de Breilin y de... Yo creo que lo estamos consiguiendo también ahora, formamos un ambiente muy bueno. Totalmente, soy testigo de ello y lo puedo corroborar. Bueno, la Ciudad de Super Series es un poco la prueba estrella de Puerto Portals, pero, bueno, vosotros también deportivamente también tenéis un circuito bastante consolidado, no bastante, no muy consolidado, que es el de la clase dragón. Hacemos, sí, también tomamos la decisión hace ya, pues, pues de siete temporadas, también, de intentar incluir, de hacer regatas en invierno, que no sea solo un puerto de verano. Mallorca es una isla muy turística, pero uno de los objetivos que teníamos y que seguimos teniendo es desestacionalizar y crear ambiente, crear turismo y crear actividad, puerto vivo, también en invierno. Entonces, yo viendo las distintas clases que había, clases que en invierno tengan actividad, pues, bueno, estaban estas clases, pues, bueno, pues los J-80, los... Pero, bueno, también analizando un poco la idiosincrasia del puerto, el tipo de navegante de los J-80 o de los dragones o de este tipo de barcos o de la vela ligera, entendimos que el dragón era un barco ideal por el tipo de tripulante y por la gente que navega en dragones. El que navega en dragón es que es un apasionado del mar, porque el dragón es un barco precioso, diseñado en 1929, pero al final no deja de ser un dragón que pesa 2.000 kilos y que aquello, pues, cuesta moverlo y hay que... Pero, oye, el que navega en dragón es que ama el mar, ama la vela y, bueno... Y, bueno, entonces, desde entonces hemos montado unas regatas, hacemos unas... unas... las winter series, que es una regata al mes, desde octubre hasta marzo. Funciona estupendamente, hacemos un fin de semana cada mes, incluso hacemos la final de un Grand Prix, que es... que este año lo vamos a hacer a final de octubre, que es... dentro del circuito de dragones hay cuatro pruebas puntuables en distintos sitios de Europa y la última, la quinta, va a ser en Portals con la final de este Grand Prix. Tuvimos la mala suerte con dragones, con la pandemia, porque teníamos asignado albergar un campeonato de Europa en 2020 y lo tuvimos que suspender. Por la pandemia no lo pudimos hacer. Teníamos una previsión de traer a Portals 90 o 100 dragones y, lamentablemente, lo tuvimos que... lo aplazamos al año siguiente y en el 21 tampoco pudimos hacerlo. Pero aún así, es una sede de dragones en invierno muy potente. Hemos llegado a tener algún invierno con 54 dragones como base aquí en el puerto y no dragones cualquiera, sino que aquí han venido los... hay muchos olímpicos y muchos Copa América que en invierno vienen en dragón y los vemos en TP en verano, los vemos en dragón en invierno y es una clase maravillosa. El dragón, el dragonero forma una familia que crea un entorno y un ambiente muy chulo y en invierno nos sale muy bien, son muy bonitas las regatas. ¿Entendéis un clube náutico que actúa sobre todo de escuela de vela, no? ¿En verano o todo el año? El puerto, bueno, el puerto Portals es una marina deportiva y asociado a ella, dentro de la marina, hay un clube náutico con una escuela de vela, efectivamente. Un clube náutico creado en 1985, ya tiene años. La escuela de vela, nosotros, bueno, pese a que no somos un clube náutico, que su principal actividad es el fomento del deporte y sobre todo el deporte de la vela, aun así nosotros también apostamos por ello. Tenemos una escuela de vela que recibimos a unos 3.000 niños al año porque en verano hacemos multiactividad, bautismos de mar, típico escuela de vela en verano y todo este tipo de actividades náuticas, pero en invierno tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Calviá y todos los alumnos de todos los colegios municipales y privados de Calviá vienen una semana a la escuela para hacer cursos de infección de vela, de kayak y, bueno, al final del año pasan muchos, muchos niños por la escuela. Es una buena manera de crear cantera. Al final, oye, vivimos tan cerca del mar y tenemos tanta línea de costa que si no hacemos fácil que los niños se acerquen al mar y de esta manera hay muchos niños que empiezan con ese, porque vienen con el colegio, empiezan con ese curso, oye, y luego pues quieren continuar, se apuntan fines de semana. Intentamos hacerlo muy popular, muy social, para que haya una base y una cantera y a partir de ahí luego empiece la gente a navegar. Sí, hace un par de años creo que renovaste la concesión, por no sé si fue 25 años más o 50. El club ahora está creciendo. Había crecido hacia la única parte que podía crecer, es decir, con un parking, con instalaciones más modernas. Sí, Puerto Portales tiene una concesión de 50 años, desde 1981 hasta 2031. Lo que pasa es que el cambio de la ley de costas en 2005, en 2017 nosotros pudimos renovar la concesión y tenemos concesión hasta 2052. Por lo tanto, ya, vamos, creo que si todo va bien, a ver si nos jubilamos aquí, y tenemos todavía aquí cancha para rato. Y el puerto, bueno, dentro de este proceso de 2017, con la renovación de la concesión, pues bueno, estamos todavía, llevamos cuatro años de obra y nos quedan todavía uno o dos, estamos en un proceso de inversión, de renovación de instalaciones, de mejora. No hemos ampliado el puerto, o sea, el dique y el contradique sigue siendo el mismo, no nos han dejado, no hemos podido, en Baleares hay una moratoria de ampliación de puertos y está prohibido, pero sí que con lo que tenemos dentro de aguas abrigadas, pues hemos hecho una pequeña reestructuración y remodelación para optimizar los espacios, para mejorar la zona comercial, para ampliar la capacidad de aparcamientos, que era una demanda importante que tenía este puerto, y bueno, y hacer crecer la actividad social, que en este puerto es muy importante. Y también estáis trabajando mucho el tema de sostenibilidad, que está muy de moda, que está ahora en boca de todos, pero vosotros os habéis metido muy a fondo en este tema también. Sí, sí, estamos ahora mismo con una asociación, que se llama, una fundación, sí, una asociación, perdón, que se llama Mar de Fondo, unos chavales jóvenes que empezaron con nosotros en la Escuela de Vela, precisamente, y ellos de forma altruista empezaron a hacer actividades sostenibles en la Escuela de Vela, pues con recogida de basuras, con reciclaje de plásticos, con talleres para los niños, estos eran monitores, talleres para los niños empezaron, y a partir de ahí, pues bueno, entre el apoyo de ellos y el apoyo nuestro, han creado una asociación, se dedican 100% a esto, nosotros les hemos puesto medios, les hemos puesto un local, un aula, hemos puesto, y estamos trabajando de forma muy conjunta para crear un espacio sostenible, un formato de puerto sostenible, no solo para Puerto Portal, sino para que ese formato de puerto sostenible sea exportable a otros puertos, estamos como con un régimen, así como se dice, como un régimen de mecenazgo con estos jóvenes de mar de fondo, y bueno, y concretamente, ya para concretar algunas acciones que estamos haciendo sobre la sostenibilidad, pues bueno, estamos ahora mismo instalando dos plantas desaladoras en el puerto, que nos van a generar unos casi 200 metros cúbicos de agua dulce al día, por lo tanto, vamos a reducir el consumo de recursos naturales de la isla en un 80%, hemos cambiado toda la iluminación y toda la maquinaria del puerto, de las acondicionados y todo esto, a equipos LED o a equipos invertes para reducir todo el consumo, estamos en un proceso también de renovación de todo el mobiliario urbano para, aparte de los puntos de reciclaje que hay, tanto domésticos en todo el puerto, como reciclaje industrial dentro del varadero, lo estamos renovando todo y lo estamos promocionando y empujando mucho para concienciar y con más de fondo estamos creando un espacio de concienciación, de educación y de mirar al futuro para, bueno, pues por ejemplo, la huella de carbono la tenemos perfectamente medida, estamos buscando qué podemos aplicar para que no sea simplemente plantar, poner un dinero y plantar unos árboles en el Amazonas, sino que la compensación de la huella de carbono sea para el mar y que no sea en otro país, sino que sea en nuestro propio entorno. Entonces, estamos investigando, estamos colaborando con Manu Sanfélix, que es un profesional de la sostenibilidad y un colaborador de National Geographic y, bueno, es un crack en el mundo sostenible, lo tenemos de la mano, estamos creando un, estamos haciendo un montaje importante que en uno o dos años se va a hablar, se va a hablar de, porque queremos ser líderes, Puerto Portals quiere liderar no solo para que se quede en el puerto, sino para abrirlo a otros puertos, el que tenemos que cuidar el espacio marítimo, tenemos que cuidar el mar, que al final es nuestro campo de juego, es donde nos batimos las armas y donde es lo que nos da de comer y tenemos que cuidarlo mucho más de lo que lo hacemos. Pues muy bien, ahora lo dirá, la verdad que interesantísimo lo que nos has contado de la ciudad de los super series, del puerto y, bueno, este último tema era de sostenibilidad. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en vuestra casa, por habernos atendido también como siempre y nada, y a seguir así y nos vemos pronto. Yauma, muchas gracias por el apoyo que nos ofreces a la parte deportiva del puerto y encantado de verte un año más por aquí. Tripulante 18, la radio de la náutica. Alejandro Cácer hace una década que tiene metido entre ceja y ceja a participar en la mini Transat. Por su aire, ya han pasado dos barcos, pero aún no ha participado en la travesía atlántica porque cuando lo haga, si es posible, ya en la próxima edición, en 2023, que sea con las mayores de las garantías. Ya tiene las miles de clasificación superadas y ahora solo resta seguir entrenando y encontrar el sponsor definitivo para ello. Hablamos con Alejandro Alcázar. Alejandro Alcázar, bienvenido a Tripulante 18. ¿Qué tal, Yauma? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, proyecto mini Transat. Tú llevas ya bastante tiempo navegando en mini, pero bueno, lo que te falta es hacer la mini Transat, que bueno, al final es el objetivo final, ¿no? Sí, bueno, creo que llevo ya cerca de 10 años navegando en mini con parones, pero ya parece que tenemos las millas necesarias, la caliz, el barco preparado y ya pues solo queda seguir entrenando y hacerla el próximo año. Sí, bueno, tú dices que llevas 10 años, es decir, que ha habido 3 o 4 mini Transat que se han hecho durante todo este tiempo, pero bueno, parece que ahora ya quieres que sea la definitiva, ¿no? La próxima. Sí, bueno, yo empecé a navegar en mini por un amigo de tarifa, Jesús Jiménez, que hizo la mini creo que en el 2003, yo en aquella época estaba totalmente metido con el tema del Winsur, estaba haciendo Copa del Mundo y a mí me atraía mucho el tema del mini, pero no era el momento porque tenía compromiso con los patrocinadores míos de Winsur, y era, bueno, era un momento que disfrutaba más el Winsur. Después de eso, me surgió la oportunidad de comprar el mismo barco con el que Jesús hizo la mini Transat, yo ya me había olvidado y me lo propuso comprarlo a media y preparar el barco juntos, entonces, pues, ahí fue ya cuando me metí de lleno en el mini, lo único que después de un año tenía que hacer una inversión en el barco, que no sabía ya si me compensaba meterle tanto dinero a ese barco o meterme en un proyecto con un barco nuevo. entonces, en principio, la decisión fue navegar con un amigo canario, Miguel Rondón, que ha hecho ya dos mini Transat, porque, como tú sabes, tenemos que hacer un número de millas en el mismo barco con el que vamos a hacer la mini Transat. entonces, lo que yo hablé con Miguel es hacer ese año todas las regatas a dos con él, de forma que fuera sumando millas en ese barco y una vez que acabara la temporada comprarle el barco. ¿Qué es lo que pasa? Que era, creo que la segunda unidad que salía del astillero, el barco se fue mejorando, se le fueron haciendo modificaciones y cuando acabé esa temporada que prácticamente tenía ya las millas para hacer otra vez la mini Transat, creo que ese año hice mil y pico de millas con él, pues me metí en el proyecto de hacerme un barco nuevo. Se lo encargué al astillero, pasó el tema del COVID y cuando por fin recibí el barco después del tema del COVID me quedaba escasamente un año para la siguiente mini Transat. Entonces, preferí tomármelo con tiempo, disfrutar el barco nuevo, prepararlo a conciencia y bien y tomármelo con algo más de tranquilidad y eso es lo que me ha llevado hasta este momento que estamos ahora tú y yo esperando para el próximo año. Sí, porque tú eres de Puerto Real, de la provincia de Cádiz, pero entonces estás navegando sobre todo en la zona de Cádiz pero también has tenido el barco en la base de Barcelona, ¿no? Sí, bueno, yo soy de Cádiz y me sigo considerando gaditano aunque llevo muchos años viviendo fuera, ahora mismo estoy viviendo en Puerto Real y sí, he tenido mucho tiempo el barco en la base mini de Barcelona, de hecho, creo que me llevo un año subiendo cada 15 días, lo que pasa que eso hay un momento que te vas desgastando tanto del esfuerzo psicológico como económico y pues mira lo que decidí el próximo año una vez acabada la regata traerme el barco a Cádiz, seguir navegando en Cádiz, entrenando en Cádiz, en Puerto Cherry que además me están ayudando mucho con el tema de la estadía, los movimientos del barco y bueno, me están tratando muy bien y mejor que en Puerto Cherry considero que no estoy en ningún sitio y nada, ahora para la siguiente regata me lo volveré a llevar a Barcelona y seguiré para las dos regatas que hay en Barcelona y una vez que acabe pues me lo llevaré a la Bretaña Francesa donde el próximo año haré las regatas del circuito atlántico antes de la salida de la mini. Sí, porque tienes que, como comentabas hace un momento, tienes que hacer unas millas con este mismo barco, yo no sé cuántas llevas ahora mismo, cuántas te faltan pues para clasificación o ya las tienes hechas. Pues ya las tengo todas hechas, las acabé el año pasado, lo que pasa que ellos te piden unos requisitos mínimos y según me dicen ahí, bueno, la flota está creciendo pero como nunca ha crecido y entonces pues hay mucha lista de espera y la gente está haciendo más millas porque en esa lista de espera se va entrando según las millas que tengas hechas. yo creo que habrá mucha gente que va a llegar con las millas justas y bueno, yo las millas ya las tengo, este año seguiré sumando millas el próximo año y vámonos, creo que tenga, que haya mucha gente que pueda sumar con el barco 3.000 millas antes de una mini transa. Sí, y además ahora al final del mes de agosto hay la Mare Ostrum que es una regata si no me equivoco a dos y uno de los hechos que, bueno, muy curiosos es que has pedido pues un tripulante a través de las redes sociales aunque tienes muchos amigos ministras que supongo que querrán hacerla pues no sé, has hecho como una llamada a buscar un tripulante en redes sociales. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues mira, es que en principio lo iba a hacer con un amigo de Mallorca que ha navegado también en mini y conoce muy bien las islas y tengo mucha afinidad con él para navegar a dos es necesario tener afinidad con tu compañero y al final pues le ha surgido un problema de trabajo y se me ha caído. Otra opción era Nacho Ortiz de Advanced Sail que es el velero que me hace las velas el año pasado hice la Mare Nostrum creo que fue la Mare Nostrum también la hice con él y es de las regatas que más he disfrutado con una persona Nacho tiene también hecha la la mini trance y ya no solo de confiar en él al 100% sino que que aprendo mucho con él pero tiene compromisos familiares y entonces tampoco ha podido ser y bueno he hecho ese llamamiento que tú me has dicho y aunque hay mucha gente con ganas pero pues lo que intento es encontrar un compañero de la misma base mini que también navegue en mini que ya nos conocemos que con la que pueda hacer una buena regata y sobre todo tranquilo cuando sales de la guardia porque se agradece mucho de hacer la regata con un compañero que tiene experiencia si porque es lo que comentabas que bueno cuando vas a descansar pues quieres irte tranquilo porque puedes ir con un amigo que sea regatista pero que no tenga experiencia en mini y cualquier problema que pueda haber pues se puede liar una gorda como se ha visto en regatas anteriores si bueno como como sabéis el mini es un barco muy particular con característica propia de este barco y pues pasa muchas veces sobre todo en las regatas A2 que tú ves o notas perfectamente cuando cuando esta entra no pasa siempre pero hay veces que no se ha encontrado tripulantes y se ha embarcado alguien pues con con poca experiencia y tú notas perfectamente el cambio de guardia a lo mejor porque por las velocidades del barco o porque cambios de rumbo que ha habido a veces que no entiendes por la noche porque se ha despistado y bueno pues son ese tipo de cosas que suelen pasar si porque tú ya tienes experiencia en regatas con el mini no sé cuéntanos un poco las que has hecho y bueno incluso algunas has ganado has ganado algunas de las etapas yo he navegado con con mucha gente en regatas A2 tanto en mi barco como en barcos de de otras personas que bueno ahora mismo son de de mis mejores amigos y y bien pues sumando experiencias el año pasado por ejemplo una regata que me fue muy bien fue la la Corse Gamet eh y bueno yo creo que a raíz de que de que he ido conociendo más el barco pues he ido obteniendo mejores mejores resultados eh a ver ahora porque este año la flota se ha modernizado mucho pero bueno espero seguir eh en esto ascendente si la última mini transat como comentábamos tú tenías las millas hechas para poderla hacer al final pues optaste por por no hacerla bueno fue sobre todo por un tema de tiempo un tema económico supongo un poco todo ¿no? si porque tenía que prepararme la mini en escasamente durante un año no tenía seguro tampoco que fuera a llegar eh yo no me quería poner un objetivo que me estresase fui haciendo la regata según iban apareciendo y bueno y sumé las millas antes de de acabar la mini transa yo afortunadamente no tuve ningún problema en ninguna regata y con lo cual las acabé todas pero he conocido muchos casos de que han roto un mástil han tenido una vida de agua han tenido un problema y esa regata pues no se ha podido acabar y con el tiempo tan justo estaría fuera la Calif también me salió muy bien que la hice desde Barcelona saliendo a Córcega y acabando en el puerto de Soto Grande tuve un cero problemas una Calif muy rápida muy a gusto de hecho creo que ha sido la navegación que más he disfrutado en el barco y bueno estoy muy contento como hice esa Calif porque me lo tomé como un entreno creo que le saqué buen rendimiento al barco aprendí muchísimo del barco sobre mí mismo y de hecho la navegación más larga que he hecho en Mini y la que más he disfrutado y lo cual me sorprendió pues a ver después de 10 años pues navegando en Mini intentándolo supongo que estás ya en la en la recta final y bueno lo más complicado ya no son las millas que ya las tienes sino que es en la búsqueda de la financiación final porque preguntamos que ya llevas mucho dinero gastado en el proyecto y esta financiación final que esperemos que llegue en este año y pico que queda y podamos verte en la salida de la próxima Mini Transa pues sí porque el tema de un proyecto Mini no es sólo la dedicación de tiempo sino la compra del barco de material del barco el barco sufre mucho desgaste también por la cantidad de millas que hacemos yo por ejemplo el juego mío de velas tiene ya tres mil y pico de millas y ahora tengo que renovar prácticamente todo el juego lógicamente voy tirando pues según las necesidades voy apagando fuegos y principalmente tener el barco listo para la salida pero para una Mini Transa además de tener el barco listo bueno hay otros temas logísticos como es la inscripción del barco extraer el barco después de vuelta desde el Caribe que tienes que contratar un flete en un mercante la estadía es el material de categoría que tienes que comprar expresamente para esa regata avión y claro hay un momento que si algún tipo de ayuda o algo que te facilite un poquito pues ese tema es difícil llegar con garantías a la salida pues esperemos que lo consigas esperemos que todo vaya bien durante este tiempo ganas no te faltan y bueno esperemos eso que puedas estar en esta salida con muchos españoles porque la última edición hubo récord de españoles y parece que que sigue sigue en aumento es decir que bueno que ya seas uno más en la lista ya definitiva de inscritos yo creo que vamos a estar en la salida sí o sí y siempre se va a buscar la manera y de una manera u otra vamos a estar y el tema Mini sí ha crecido muchísimo en España yo me acuerdo al principio cuando empecé en este mundo me acuerdo de Ana Corbella y Oriol que montaron la base Mini con muchísima ilusión solo eran no sé tres o cuatro barcos en Barcelona y poco a poco ha ido creciendo cada vez hay más regatas que salen desde Barcelona un circuito mediterráneo más grande más barcos que están viniendo ya no solo de España sino de fuera hay muchísimos extranjeros en la base Mini y creo que ahora mismo pues podemos ser más de 30 barcos y espero que esto siga así que un mundo como la vela oceánica que ha sido principalmente francés pues que siga creciendo en España como está creciendo pues nada mucha suerte y ya nos irás contando tus aventuras de aquí a la salida muchas gracias a ti Jaume y espero que nos veamos pronto Los deportes náuticos en Tripulante 18 y hasta aquí el último Tripulante 18 de este verano con el formato tradicional pero tranquilos que todas las semanas habrá Tripulante 18 os cuento en agosto los oyentes que lo hagáis a través de Decisión Radio contaréis con una programación especial y los que lo hacéis a través de Radio Playa Daru Radio Puerto Radio Frecuencia Avenidormi las plataformas Spotify iVoox Youtube Apple Podcast y Google Podcast os ofreceremos 5 capítulos que hemos elaborado conjuntamente con Mundo Deportivo con un serial con entrevistas a las 5 tripulaciones que consiguieron medalla en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y de los que este verano se cumplen 30 años de su celebración espero que sigáis disfrutando del verano y de las vacaciones los que las tengáis nosotros nos vamos hasta pronto navegantes Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.